Soy profesor de artes visuales, muralista. Me interesó bastante pintar en la vía pública. Fue una cuestión de tener el feedback de la gente, de los vecinos. Muchos de los colores que se utilizan en ese mural son los colores que también tienen los juegos, los colores primarios cuando los chicos empiezan a jugar con el ser artista, con el pintar. Elegimos ese pájaro porque es el pájaro que sobrevuela las Islas Malvinas y de alguna manera la idea era conectar el cielo de Solano con el cielo de las Islas.